Le faciliten a la gente también ir nivelando el terreno de juego, que le llamo yo también. De eso se trata también parte de la propuesta que vamos a ir desarrollando en estos días. ¿Repite la propuesta? Sí, la propuesta va a ser todo lo que tenga que ver hacia una mejora sustancial de la calidad de vida. Esto es más obra social, más obra física. Más obra social nos referimos a calles más iluminadas, nos referimos a pavimentos, nos referimos a reencarpetados, nos referimos a parques, nos referimos a escuelas en mejora, baños, a todos los temas de impermeabilización, a los temas de todo lo que tiene que ver con lo deportivo, que es lo que le va ayudando a la gente a irse desarrollando también en otro aspecto. Y la parte social, pues lo preventivo, la salud preventiva, las importantes gestiones que ha hecho también el gobierno del estado ahorita, por ejemplo, con este gran hospital cercano que va a haber aquí en esta zona, en este distrito, el Hospital General, en la que los ciudadanos van a tener muy cercano ya los nuevos servicios de salud. Entonces, a la orden, cualquier cosa, y me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Bueno, y hay que decirlo, Arturo Torresato va en esta candidatura, una candidatura joven, y bueno, él no es de los reelectos, porque en los demás distritos van a la reelección. El Arturo va por la primera vez al Congreso de Sinaloa. A todo lo que da, ya saben, urpa adelante, vamos a darle machín a esto. Ojalá la gente me esté abriendo, estoy muy emocionado, porque la gente me ha abierto sus casas, me han invitado uno que otro taquito, la verdad, muchas gracias, espero perder algunos kilitos. Voy a hacer un esfuerzo también, pero con tanta comida rica que preparan aquí los culiacanes no se puede, a veces también. Muchos saludos. Ese es el reporte de Arturo Torresato, es el reporte de los primeros arranques de campaña este día, donde arrancaron las campañas locales. Arturo Torresato, en el distrito 13 de Culiacana. A votar por Arturo, a votar por toda la fórmula, a votar por realmente ir transformando poco a poco, o mucho a mucho, nuestra querida ciudad. Noticerma informa en Culiacán, Sinaloa. Desde Culiacán, Sinaloa.